Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de inglés. Hoy estamos empezando lo que es el tercer bimestre con el siguiente tema. Hoy van a aprender acerca de hacer oraciones de una rutina diaria. Oraciones en tiempo pre-7. Para eso vamos a repetir algunas actividades que se hacen en la rutina diaria. ¿Ok? Repeat with me. Get up. Levantarse. Wash your face. Lavar su rostro. Brush your teeth. Cepillar tus dientes. Have breakfast. Desayunar. Otras lo que hacemos. Leave home. Deja la casa. Alejarte de la casa. Catch a bus. Coger el autobús. Get to school. Llegar a la escuela. Go to bed. Ir a dormir. ¿Ven? Entonces ahí tenemos algunas palabras que hacemos diario. ¿Sí? Diario realizamos esa actividad. Ahora, el simple present. El simple present es cuando hacemos las oraciones en el momento que estás viviendo en este tiempo. ¿Sí? Este es tu presente. Es tu presente. Para yo hacer oraciones afirmativas, voy a utilizar la siguiente estructura. Voy a decir subject pronoun. ¿Ya? El sujeto de la oración. Que puede ir un pronombre o puede ir un nombre. ¿Ya? Luego viene el verbo in simple present. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar el verbo in simple present. Y luego viene el complemento. ¿Ok? El verbo in simple present, ¿ya? Cambia cuando el sujeto es tercera persona. O sea, he, she o it. ¿Sí? Con eso va a cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Dice, you get up at quarter past six. Dice, tú te levantas a las seis y cuarta. ¿Sí? Aquí no hay problema porque el sujeto no es tercera persona. Cuando es tercera persona, por ejemplo, she. ¿Qué pasa con el verbo? Se aumenta la s. Si el sujeto es tercera persona, aumento la s. ¿Sí? Al verbo. ¿Ok? Entonces, y lo demás es igual. Solamente en el verbo se aumenta. Esa es la primera regla. ¿Sí? Ad s. Dice. Si el sujeto es tercera persona. Pero, hay otras más reglas. ¿Ok? Vamos a avanzar. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Si saben, sujeto, very simple, present y complement. Por ejemplo, digo, I brush my teeth at half past six. Me cepillo mis dientes a las seis y media. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa si el sujeto es she? El verbo cambia. Pero aquí, he aumentado es. ¿Sí? ¿Sí? Y lo demás, her, porque el posesivo de she es her. ¿Ven? Entonces, la segunda regla es. Añadir ese si el verbo termina en she, 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 o, o, x. Aquí termina en she. Entonces, cumple esta regla. ¿Qué cosa dice vas a aumentar? Es. Siempre y cuando el verbo termina así. Si no termina así, la otra regla nada más. ¿Sí? La primera. Siempre y cuando el sujeto sea tercera persona. Seguimos. Subject, prono, very simple, present y complement. Por ejemplo, digo, we go to bed at nine o'clock. We go to bed at nine o'clock. ¿Sí? Ahí no hay cambio porque el sujeto es we. Pero, ¿qué pasa cuando digo he? Digo, he go to bed at, for example, digo, eleven fifteen. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería la regla aquí? Esa misma. ¿Ven? ¿Por qué? Porque termina en o. Les dice, todos los verbos que terminan en she, 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 o, o, x, se aumenta la es. Entonces, por eso está aumentado. Siempre y cuando el sujeto sea tercera persona. Ok. Les dice, continuemos. Seguimos. Ya. Esa fórmula ya tenga aprendencia de memoria. ¿Ya? Ok. Porque todos van a hacer lo mismo. Cambia solamente en el verbo, en el auxiliar. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, digo, ustedes toman el autobús a las cinco y media. ¿Ya? Por ejemplo, you catch the bus at half past five. ¿Ya? Entonces, ahí estoy diciendo la oración respectiva. ¿Ven? Ahora. Entonces, sigue la misma regla porque el verbo termina en she. ¿Sí? Si es tercera persona, ¿cómo sería? Catches the bus at five, a ver, quarter to six. ¿Ven? Entonces, dice, si catches the bus at quarter to six. ¿Sí? Entonces, aquí, si el sujeto es tercera persona, he, she, o it, ¿ya? Ahora, el verbo termina en she. Si el verbo termina en she, añado es. No nos olvidemos. Si termina en o, es. Si termina en sh, es. Si termina en x, es. Pero siempre y cuando el sujeto sea tercera persona. ¿Ven? Entonces, esto es el símbolo presente. Aquí, seguimos. A ver, ¿qué otro verbo hay? Ya, ahí dice, they have dinner at half past nine. Ellos cenan a las nueve y media. Ya. Entonces, aquí, dice, if the verb is have, change in third person for has. Si el verbo es have, cambiar en tercera persona por has. Entonces, digo, he has dinner at eight o'clock. ¿Ven? Entonces, la hora, el complemento, no hay ningún problema. Puedes ponerle cualquier hora. No depende de las descripciones que tú haces. Lo que aquí interesa es el verbo. Si el sujeto es he, she o it, va a cambiar. No va a ser have, va a ser has. ¿Ok? Con los demás pronombres es have. Pero con he, she, it, no. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algunas reglas que se hacen que cambian para hacer el presente simple. Oraciones afirmativas en el presente simple. Ok, niños. Espero que me hayan entendido. So, that's all for today. I'm saying a practice about this, copying your notebook and resolve them. ¿Ok? A ver, copien en su cuaderno. Esta práctica les voy a mandar por PDF. La vamos a resolver ahí en la pizarra misma para que ustedes puedan intervenir en la plataforma. Ok, if you have some questions, send them to my WhatsApp or my email, please. See you next class. Goodbye, students. Bye, 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 students.